Bueno, en este momento nos encontramos de noche en el Punkuwapuyaya o portal del Cerro Yaya. Es un lugar bastante energético, un lugar en el que en mi caso estoy por primera vez, al igual que Paul, como comenté, investigador independiente. Lo raro del caso es que hemos tomado bastantes fotos y en todas han salido gran cantidad de orbs. Algunos incluso directamente encima del portal propiamente dicho y así. Entonces esto nos da bastante que pensar. De por sí hay bastantes experiencias en este lugar, experiencias que cuenta la gente del pueblo, que comentan que un pescador que venía por aquí, hay un senderillo, un camino bastante escondido de pescadores, pues venía y de pronto vio un inmenso disco encima del portal y pudo ver cómo el portal se abría y bueno, también lo otro que se comenta, que aquí al igual que como ocurre en Argentina en Capilla del Monte, podríamos estar hablando de una base, una ciudad intraterrena, pero que estaría ubicada en otra dimensión. Hay gente que ha visto seres en este lugar, seres no humanos o al menos no pertenecientes a la humanidad terrestre y nosotros estamos aquí ya siendo casi las 11 de la noche. Bueno, hemos escuchado algunos ruidos un poco extraños, que se podrían atribuir al mar. Podríamos decir que es el chocar de las olas contra las paredes del cerro, pero no nos queda eso tan claro. Pero no para esta hora, parece que el mar no está tan bravo. En este momento hay un grupo que está en Playa Iaia, haciendo una vigilia ovni, que pertenecen a la agrupación Alfa y Omega. Intentamos comunicarnos con uno de los ahí presentes, pero no contesta su celular, no sabemos a qué se deba, porque a veces también por aquí hay algunas interferencias, cosas esas que ocurren en los lugares, que se califican como zonas ventana, que hay interferencias electrónicas y cosas así. Bueno, y lo que estamos observando ahora, que son unas letras RZ, no corresponden obviamente a lo natural del Punku Apu Iaia, el portal del cerro Iaia, sino que son lamentablemente la obra de gente inescrupulosa que ha dejado su marca ahí y no respeta los lugares de poder, no respeta los lugares turísticos, lamentablemente. Bueno, el Punku está rodeado de un conjunto de piedras en forma circular, como ustedes sabrán, aquí en el cerro Iaia, bueno, en general, en todo el conjunto del cerro Iaia-La Palapa, los círculos son muy comunes. En el canal tengo un video titulado Círculos concéntricos en el cerro La Palapa, lo que podría revelarnos, si es que este, como tiene toda la pinta de ser este círculo de piedras de origen prehispánico, que ya desde esas épocas se le otorgaba a este conjunto de rocas algún tipo de cualidades espirituales o de contacto con otras realidades, con las divinidades de los antiguos pobladores de este lugar. Ya sabemos que las antiguas culturas tenían mucho más despierto que nosotros esa intuición que les hacía reconocer los lugares de poder, los lugares de contacto con, vamos a decirlo así, con lo espiritual. Nosotros, por la vida estresante que llevamos en las ciudades y todo este conjunto de cuestiones materialistas, a veces como que se nos ha dormido o se nos ha atrofiado esa capacidad, pero ellos la tenían. Así que, si ellos marcaron este lugar como un sitio de significado espiritual, por algo es, y por algo es que hasta el día de hoy, quién sabe, cuando alguien pasa por aquí en solitario, en grupo, puede tener algún poco o mucho de esas experiencias que hace tantos miles de años otros humanos como nosotros ya tenían. Estamos en el Punco Apuyaya, en el Cerro Yaya, que ya valga la redundancia, aquí con el amigo Wilder de Artesanía de Otro Mundo, este, bueno, Paul, que es investigador independiente, César, que es del restaurante Rosita II de la Playa Yaya, que también, este, investiga estos temas, y quién habla, su amigo Fernando Chapi de Misterio Infinito Perú. Nada, pues, vamos a ver qué nos separa de la noche, está un poco nublada, pero ahí, pues, vamos, vamos con, con fe. A ver qué hay. Así es. ¿Han sentido algo más, de repente? ¿Volvieron a escuchar el sonido de hace rato? Ya no, ¿no? Era como una especie de... Un sonido extraño, hasta ahora, y normalmente en eso no nos... El mar no está tan bravo. Como para cuando el mar está muy bravo, suena, es este, el choque de las olas contra las peñas. Yo sé perfectamente eso. Pero este era otro sonido. Era un golpe seco, ¿no? Era un golpe seco y fuerte. Sí. Sí, sí, yo también lo escuché. ¿Qué podría ser? Bueno, en realidad, en otros lugares, donde se comenta que hay ciudades bajo tierra y todo eso, ¿no? Este... Hay gente que dice, ¿no? Como por ejemplo al sur de Chile, o de la isla Friendship, que escuchan como que fuera sonido de maquinaria o sonido de... con puertas que se abren y se cierran, ¿no? No sé por qué me ha venido a la mente ahora... Se siente ese bastante sonido también en la estrella, ¿no? Sí. Como unos tambores que suenen toda la noche. Ajá, sí. Sí, sí, sí. ¡Bum! ¿Ruidos bajo tierra en la estrella? En el cielo de la estrella. Sí. Es toda la noche ese sonido. Bueno. Es un lugar desértico. Es un desierto. No hay nada. Pero se siente ese único cuarto detrás del ser. Sí, pues. Cosas que pasan. Por más que digan entonces que... la ciudad estaría en otra dimensión, pero hasta aquí se escucha algo de lo que allá pasa, ¿no? No se olvide. Al parecer. Bueno, como les comento... ¿Esta había que pasar? ¿El carro o...? ¿El cual? Vi una luz por allá, mira. ¿Ese es? Por ahí. No, 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 no. No. ¿Por ahí? No, no, no. No le he visto en Puerto Viejo. Lo he visto allá. Por el lado del mar. ¿No se dieron cuenta? No, allá está la autopista. Pero por allá. Hay como una luz. No se puede apreciar muy bien. Bueno, a ver. ¿Qué nos depara, pues, la noche? No se puede apreciar. Gracias.